Buenas noches Giselle, sí, estamos en el corazón del barrio La Carne con un homicidio que se produjo hace una hora aproximadamente. Y te vamos a contar, le vamos a contar a la gente lo que ocurrió, que lo estamos viendo detrás mío, el saldo fue una persona fallecida dentro de ese vehículo. Lo que nos contaban testigos es que esta persona vino a este lugar, se estacionó, alcanzó a estacionar su auto particular que estaba con otra persona más. Y desde la esquina de esta calle, que es calle Alzugaray, al 700, los estaban esperando dos jóvenes. Los esperaban acá en la esquina, los observaron, observaron que estacionaron el auto y lo que hicieron fue en primera instancia dirigirse hasta donde está este vehículo con la persona que terminó fallecida, le dispararon. Como vieron que no lo habían matado, volvieron, se acercaron y le volvieron a disparar. Pero la persona que estaba de acompañante con él resultó herida y salió corriendo. Le siguieron disparando incluso cuando lo corrían y lo que nos cuentan, también testigos, es que esta persona estaría herida y no debe haber corrido demasiado. Pero bueno, todavía por lo menos no sabemos del paradero del acompañante de la persona que resultó asesinada. Por lo que pudimos ver es una persona joven que no es de acá del barrio. Los vecinos dicen que es del barrio La Paloma, que es un barrio cercano al donde estamos nosotros ahora. Todavía no han llegado ni familiares ni allegados tampoco a este joven. Lo que sí llegó fue de inmediato la policía, el comando radioeléctrico y hace unos 15 minutos aproximadamente la policía, la agencia de investigación criminal, que están también haciendo un trabajo de peritaje. Lo que nos decían los vecinos, que hasta ahora, fíjense que coincide con el conteo de vainas que está haciendo la policía, es que fueron 10 disparos los que se escucharon. Los escucharon incluso vecinos que viven en estos departamentos, en estos monoblocs que están acá en esta esquina. Por eso, testigos, hay más de uno. Claramente en estos episodios, muchas veces los vecinos no se animan a hablar ante la cámara, pero sí son muchos los que nos cuentan. Que eran dos personas, uno de ellos resultó herido y salió corriendo, y el otro es la persona que está asesinada arriba de este vehículo, que era su vehículo particular, y alcanzó a estacionarlo y después le dispararon. En esta esquina, donde estamos nosotros ahora, es lo que cuentan los vecinos que los esperaban, los tiratiros. Bueno, estamos viendo las imágenes, son impactantes, por cierto. Bueno, muchos datos pudiste recabar en este poquito tiempo en el que han sucedido las cosas. ¿Hay cámaras de seguridad allí en la zona? Que se puedan, bueno, que puedan haber registrado, ¿no? El momento. Mira, Giselle, nos dicen que hay un domo a pocas cuadras, pero acá, puntualmente, donde ocurrió la balacera, no hay cámaras. Ahora, al menos, de acuerdo al relato que te hacen algunos vecinos, algunas personas que se acercaron, este hombre asesinado no sería del barrio. Pero, por otro lado, vos estás contando que llegó a estacionar el auto en ese lugar. Hay que ver si estacionó por alguna causa, si alguien lo llamó, si tenía que hacer algo allí en la zona, si tenía algún conocido. Bueno, puede ser que también sea del barrio, la gente no lo conozca, ¿no? Hay muchísimas hipótesis abiertas. Seguramente nos vamos a quedar trabajando a lo largo de toda esta edición allí en la zona sur, Agustina. Así que, ante cualquier novedad, si llega alguna autoridad de los que van a investigar, por supuesto, este crimen, vamos a estar brindando más información. En un ratito nada más vamos a volver con Agustina. Zona sur de la ciudad, un nuevo crimen, y en este caso, de esta persona que estaba a bordo de un vehículo y le dispararon al menos 10 veces y lo terminaron matando.